a la vangolor la vangolor está aquí en frente de mí ese bato le está empujando full huevos déjala que le empuque el team de la izquierda le está dando full espacio puedo matar a uno eh con los yoga que traía tengo uno aquí tengo uno aquí 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 ya me vio la catalyze ya me vio la catalyze aquí tengo la vangolor me tocó a los dos tenemos 3 v3 vamos a poner globo en frente es mi ulti también es ulti? vale es mi, es mi, es mi, es mi está muy lejos, está muy lejos es ulti de ellos también eh es ulti de ellos también tengo un batu cerca me está empujando voy te voy, seco no viene eh tranqui, déjame curo son dos a la derecha todavía sigo piqué a la derecha yo eh que pueda sigue a la izquierda solo eh tengo 5 pencavares me quieres empujar? está en el techo, está en el techo le empujo, le empujo, le empujo si son 12 voy voy un tío lo venga, un tío lo venga, adentro, adentro mata, mata, mata mata el fio, mata el fio está aquí a la izquierda voy 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 126 aquí, aquí, aquí acá, acá, acá se echa bat, se echa bat eh muerto bro que buena mucho me equito bumba hay bats? chequen alrededor a lo mejor viene alguien cerca estoy checando pues dejé de ver atrás hay dos están agarrando ángulo 40 a la vangalore si, yo los puedo ultear ahorita hay un team atrás que puede venir si, ahí está ahí está ahí está ahí está en la roca ah, creo que la path está a la roca, yo estoy seguro ¿cómo está pasando? podemos jugar aquí uno está en la roca en esta roca, ¿cómo se ve? ya había un team ahí, ¿dónde están? ahí está estoy bien, estoy bien le voy a poner globo aquí, ahora sí hay uno enfrente tiene super hazlis, uno de ellos voy a usarlo, voy a usarlo ok, ok oh, ¿está ahí? si, si, cerca, cerca ¿puedo pegarlo o no? no le tengo tanto ángulo estoy con una piedrita nada más me tiró una super naval me tiró ulti también te voy a poner globo, te voy a poner globo, ya está a la roca eso es ahí, balón ¿está estamos seguro? seguro en mí, seguro en mí me bang olte me tiré un paso 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 aquí creo que estás aquí me tiré un paso ok voy a ir a la roca me tiré un paso me tiré un paso me tiré un paso es mi ulti es mi ulti es mi ulti la de ellos hay dos rotos a la derecha y dos rotos a la derecha no le pegué nadie, no le pegué cuarenta a uno a la derecha, la vanglor voy a ir a la derecha voy a poner una super naval voy a poner una super naval agua C, no tiene mucha zona hay una super naval zipping cerca, cerca voy a poner una super naval agua C, no tiene mucha zona me tiré un paso me tiré un paso me tiré un paso en 10 tengo Tartuwen sí pach de mierda en mí la havoc me tiré un de ellos me tiré un paso 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 mi tiré dreaming 갈é en nuevo Masking mire el sin es adım la Türkiye 完全 su starts Eso es lo que pasa Mecho a bat, mecho a bat Ya te... ah, con ala, ah, what's up? Ellos no saben, creo, ellos no saben Si, ya has peinado el clip, eh Hay un puto, esta droneando full este... Se trepa, se trepa uno, se trepa uno, hay otro abajo Mecho a bat, mecho a bat Ah, tiro uno, tiro uno, tiro uno A la derecha, a la derecha Uno, vale, 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 vale Viene, 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 viene Viene, 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 viene Mecho a bat, mecho a bat Ya te... ah, con ala, ah, what's up? Ellos no saben, creo, ellos no saben Si, ya has peinado el clip, eh Algún puto, esta droneando full este... Se trepa, se trepa uno, se trepa uno, hay otro abajo Atira uno, atira uno, atira uno Atira uno, atira uno No, lo dejé un tira, bro No, lo dejé un tira, bro Ok Alright Ulted Half on a week as well Two one shots! The only one's week as well That should be one shot behind this Nice Drop me a swap maybe? Uh, we can't I, I can, I dropped Nice We're getting pushed We're good on me, we're good on me They're not pushing us Oh, they are pushing us Oh, they got the new name On me, on me! Close, close, close I got knock, I got knock right Play left, play left I defeated an adversary Only knock right Swing him, swing him together Swing right, swing right, swing right Swing right, swing right Dude, I got a blank on my last shot Fuck Good try, bro Alright, I mean, it's just another fucking scrim play, bro That is such a scrim play Fuck Fuck How, how, how No, alli Alli, alli Esos vatos eran, era para limpiarlo sin morir, bro Ya, ya teniamos el knock Si Si Si, me voy a la cuela, lo voy a la cuela lenta Si, no Si, no Oye, como te quise ayudar ahi Después a Después a Después fui Porque estaba roto el bloodhound Che, yo, yo le pegue 80 Y Te mato el bloodhound o el otro vato, bro Me termina de matar el bloodhound El blood? Si, me mato el blood, si Si Es que también les va a llevar los, la neta Si, porque yo le pegue como, como 90 o algo así Si Pensé que lo ibas a matar, la neta, te crees Resume Señor No Gracias por ver el video.